Hola a todos y bienvenidos a mi igual solución 100% de Space Marine 2 en la máxima dificultad en el modo Ángel de la Muerte y recogiendo todos los coleccionables que en este caso se llaman placas de datos y que tendréis como siempre en la descripción de este vídeo y en un comentario destacado así como también en los capítulos que podréis ver en la misma barra de este vídeo En el episodio anterior comenzamos la tercera misión del juego donde nos hemos enfrentado a un Lictor que es un arma totalmente destructiva de los tiranidos capaz de hacerse invisible capaz de atravesar la ceramida de la armadura de los marines y cortarlos como si fueran mantequilla y conseguimos derrotarlo Bien, hemos entrado dentro de las instalaciones del Mechanicus dentro de Kadar y vamos a conseguir recuperar unos datos para que uno de los mandamases del Mechanicus quiera dejar el planeta ya que no quiere abandonar el planeta si no se lleva su investigación Bien, dicho esto, pues nada, vamos a afrontar el episodio de 3 subiendo a este... Vamos a encaminarnos a este ascensor Allí teníais la placa de datos del episodio anterior, ¿vale? La última que recogimos, por si no la habéis recogido y nos ponemos en marcha Verifiquen, su señal ha sido detectada desde el ascensor 119 Un progreso de lo más lento para unas tardes Ahórrese los insultos, magos Afirmación de... Insultos, tan solo es analítico natural Ubiquen el transmisor primario, enviando coordenadas He tenido conversaciones más agradables con orcos Hay que destacar que el Mechanicus tiene su propio lenguaje, un lenguaje binario Realmente ellos hablan este idioma para que se entiendan con los astartes y con el resto del imperio Pero ellos tienen su propia lengua, por eso cuando pone entre paréntesis Si dos binarios se refiere a que, por lo que sea, está teniendo varias conversaciones O está hablando en su idioma Pero realmente los pertenecientes al Mechanicus de Marte Son ya casi más máquina que persona ¿Vale? De máquina... O sea, de persona les queda poco Hemos llegado a la instalación de Nozik Distráiganos todo lo que puedan Mantendré a raya estos senos cuanto sea necesario Le tomo la palabra Hermano, se han colado en su armadura No se lo merecía Este Piro Blaster no servirá contra los devoradores Gadriel a la resiliente El hermano de Zeus ha caído Recibido, ubicación marcada para Boticario Recordaremos el sacrificio de nuestro hermano Es muy importante, como ya os había comentado en episodios anteriores Que se recupere la semilla genética de cada uno de los astartes Cada semilla genética permite crear otro astartes Entonces realmente es como si vivieran en la sucesión que va a producir el siguiente hermano Que se convierta en astartes Devoradores, aquí vienen Solo armas a distancia Manténganlos lejos con el Piro Blaster Mientras nos quemamos Como estáis viendo no es necesario gastar demasiada munición Más bien hay que ir soltando pequeñas descargas del Piro Blaster Para evitar que se acerquen Había hablado de estos tiranidos Son básicamente termitas Que se encargan de comer cualquier tipo de biomateria Para luego llevarla a la nave Donde se crean nuevas unidades Donde se recicla Los tiranidos son expertos en reciclar Para que nos entendamos Como estáis viendo la munición del Piro Blaster Es exclusiva O sea no vale con las cajas de munición normal Durante este capítulo va a haber dos coleccionables más Me refiero dos más sumando a los anteriores del episodio anterior Y los vais a tener como siempre en la descripción Así que atentos porque lo tendréis en la descripción Y en la barra del vídeo para que podáis verlo Maldición Deben de ser miles Esa puerta parece nuestra salida Destejen el camino entre esas alimañas 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 Puerta de salida en operativa Solución A asegurar la energía Genial Necesitamos instrucciones Los controles del sistema eléctrico están en su posición Casi eléctrico están en su equipo ¡Todo eléctrico! No estoy�assion LOS O sea no descont Diesen el camino entre esas alimañas ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca aprenden Vale, quería comprobar que no hubiese otro camino que seguir Recargando Recargando Esto será de utilidad Recargando Reabasteciéndome Recargando Recargando Cairo, ¿a dónde vamos? Hay que atravesar la habitación Recargando Tengo que recargar Recargando Recargando en este caso prefiero las granadas normales porque tienen tres unidades mientras que las granadas perforantes solo dos aquí no es cuestión realmente de acabar con todo es simplemente conseguir llegar desde el punto A hasta el punto B así que os recomiendo que sepáis muy bien a donde estáis hay que ser un desplazamiento rápido pero controlado al mismo tiempo que no se junten demasiado porque vengo aquí a conseguir un paquete de estimulantes recargando arma que no sejen hay que evitar o no se ven de enorme o no se ven ¡Suscríbete! Aquí os podéis refugiar de la soledad de enemigos para limpiar simplemente a los pequeños. Es más cuestión de gestionar la munición lo mejor posible e ir reposicionándose. ¡Suscríbete a todos los enemigos! ¡Necesito munición! ¡Granado de fragmentación A! ¡Cargando! ¡Reabastecimiento! ¡Reabastecimiento! ¡La acentación va! ¡Reabastecimiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anthrofo! ¡Rampamos su escudo! ¡Punición asegurada! Así mejor. Así es como tenéis que enfrentarlo, ¿vale? Acercaos a él y meterle el curso a más que podáis con el lanzallemas. Vale, para el que no entienda esto es porque se acabe de añadir a la serie. Esta misión la estamos realizando para conseguir información, para recuperar información, para que un nente importante, el mecánicus, ¿vale? Alto rango del mecánicus, decida volver a la nave con nosotros porque no se quiere ir sin la información. Lo que sucede es que donde él estaba iba a pasar un gran enjambre de tiranidos y lo iba a arrasar todo en minutos. Entonces mandamos otro equipo de otros tres ultramarines a romper varias refinerías para que ese vertido dañase las hordas enemigas y no hubiese tal ataque. Aunque tarde o temprano van a volver, ya sabéis cómo es esto. Entonces, en el modo operaciones online podéis jugar con otros dos amigos más y realizar esta misión que nos están contando ahora por el COM, ¿vale? Por el BOX, que es como lo llaman ellos. Entonces, si queréis realizarlo, pues podéis hacerlo desde las opciones de operaciones en la barcaza de los ultramarines. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que para eso no son demasiado difíciles. O sea, realmente cada vez que llegáis a una zona, el juego mismo os deja un pack de armas que os va a servir para lo que vais a encontrar. Entonces yo siempre suelo tomar el arma que me recomiendan. Porque en este caso, ya habéis visto, es que siempre funciona. Me han dado un francotirador para enfrentarme a un tío desde lejos y no tener que atravesar una sala llena de enemigos. Fijaos, esto de aquí es un humano. Esto de aquí es un humano. Lo están usando como una especie de servidor de datos. Porque como ya os había dicho, las penas, en lugar de ser pena de muerte, que también la hay, lo que hay es esa pena de esclavitud. O sea, te quitan la humanidad que te queda, te convierten en una especie de robot. Y aquí ellos no pueden utilizar IA, o sea, inteligencia artificial. Y te convierten en eso. Que más que un robot es un sirviente. O sea, los hay de todo tipo. Los hay hasta para mantener una vela encendida. Armadura de precursor. Con precursores de salto. Hace mucho que no imparto muerte desde los cielos. El día no ha terminado, hermano. Estos son básicamente jetpacks. Debían de estar desarrollando algún tipo de jetpack mejorado para los ultramarines. Archimagos, hemos llegado al transmisor. Análisis. Un nivel de eficiencia inferior a lo esperado. Allá vamos. Transmisor ha estado de carga. Cuídense a los generadores. Puedo realizar las reparaciones mediante los sistemas de su armadura. Sí, sí, sí. ¿Interferirá con su operación? Negativo. Pero manténgase cerca de la terminal mientras trabajo. Alcance de conectir a ti y todo. Reabastecimiento. ¡No! Reabastecimiento. Reabastecimiento. Reabasteciéndome. Estabilizando constantes. Reabastecimiento. ¡Por el tribarca! ¡Que nada temporal se muera! ¡Reabasteciéndome! ¡Reabasteciéndome! ¡Complenado! ¡Ambos generadores están activados! ¡Ppsíquico lleno purgado! ¡Punición asegurada! Realmente esta parte es una parte muy complicada Y os voy a decir por qué Porque en este modo yo estoy completamente solo Entonces mis compañeros Poco pueden hacer realmente, ¿vale? Son bots Entonces tienes que tener mucha paciencia Tienes que tener mucha sangre fría Para no utilizar Todas tus cosas a la vez cuando estás a punto de morir Porque casi en cualquier momento Estás en el umbral entre la vida y la muerte Así constantemente Entonces eso, hay que tener mucho cuidado Voy a aprovechar y antes de irme de aquí Tomar estimulantes Granadas perforantes He descubierto que los granadas perforantes Wansotean prácticamente a cualquier enemigo De los que han aparecido, ¿vale? Incluido a los que vuelan Y mejoran las habilidades del resto Por eso es muy importante Que tengáis eso en mente, ¿eh? Extensión de puente iniciada Activen la consola de la sala de control Para iniciar la transmisión Eres unidos que el otro Un Thousand en el viernes que se encuentran Fue un poco de electricidad Casi unexplendible Chiar un poco de electricidad Y que la persona Y que la persona Esa la persona Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y curioso. Y... ... 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 Esto será de utilidad. Lo roto que está esto, es súper divertido de usar, súper, súper divertido de usar, tiene una ventaja en el campo que es increíble. Y a nada perforante va, reposicionándome. Mira, incluso puedo pegar varios disparos y después caerle encima. En el anterior juego también teníamos pochilas propulsoras, pero la diferencia es que, obviamente, aparte de gráfica, no tenías tantas formas de utilizarla. ¡En marcha! ¡Uso el propulsor de salto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Búsquenlo! ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!